¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Segunda rastrera! ¡Saca ventaja Norma Palafox! ¡Aquí viene Ana María Parra! ¡Pásame Ana María Parra! ¡Un pequeño tropiezo tuvo Norma Palafox pero se recuperó rápidamente! ¡Ya coloca el segundo grupo de pesas! ¡Aquí está Norma! ¡Va a colocar el tercero! ¡Y a toda velocidad! ¡La futbolista profesional que quiere poner el empate en la pizarra! ¡Ahora viene Ana Parra! ¡El caballero con el menor puntaje de victorias del equipo perdedor el día de hoy irá de manera directa al duelo de eliminación! ¡Sincer parte del juego por la permanencia! ¡Ya llega Palafox al área de la puntería! ¡Hoy, paciencia y precisión! ¡Deben colocar en la caja de la puntería del área de la puntería la que está en la arena cuatro esféricos! ¡Para eso deben pasar de un lado al otro los esféricos utilizando la catapulta! La primera etapa mucha paciencia y la segunda tratar de mantener el tiro, tener mucha precisión para colocarlo en el canasto, un esférico en cada canasto. Ya tiene dos esféricos en la caja delantera, Ana Parra, uno tiene Palafox. Mucha paciencia, ya lo coloca Ana Parra, le queda uno a Ana María, el segundo para Palafox. Uno a cero en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. ¡Ana Parra, ya coloca cuatro y ese quinto, el que va a pasar a continuación, ya puede comenzar a lanzarlo a donde están los canastos. Viene Palafox buscando el tercer esférico en la caja. ¡Ya lanza Ana Parra, falla! ¡Ahora comienza a lanzar Ana Parra! ¡Uno para Ana Parra! Ese no cuenta, cayó en el mismo canasto. ¡Ahora viene Palafox, lanza Palafox! ¡Falla Pala! ¡Lanza a las dos! ¡Uno para Norma! ¡Otro para Ana María, pero en el mismo canasto! ¡El segundo para Palafox! ¡Le queda uno en la tercera canasta a Palafox! ¡Le queda uno nada más a Ana Parra! ¡Y Ana Parra! ¡Pon el punto! ¡Para los contendientes 2 a 0! ¡Así va el viernes de sentencia! ¡Arriba el equipo de los contendientes y el tiempo de Ana Parra! ¡3-21! Ana, segundo punto para tu equipo, felicidades. Cuéntame o cuéntale a la gente lo difícil que es este circuito. Yo sé que este circuito es uno de los más pesados y creo que esta puntería es una de las que tienes que tener demasiada calma. Porque un segundo, como tú viste con Palafox, a lo mejor se le fue las manos a lo mejor por esa cosita que se le fue, ¿no? Por el segundo. Sí, Chely, aparte de todo, tú venir a toda velocidad y cambiar, o sea, como hacer ese switch de que, ok, vienes a toda, cálmate, cálmate. Y estar ahí como mirando la bolita en cámara lenta y tú queriendo ir rápido es como que muy frustrante. Pero eso es como lo clave, que tú llegues concentrada en lo que es y si tienes que cambiar y tener mucha paciencia, hazlo. Y adaptarte rápido a la puntería. ¿Tú lo sentiste complicado como tal el terminar poniendo cada una de las pelotas en la canasta? Está complicado como calcularle. Es que al principio todas las cosas me estaban cayendo en la misma y como que al último caí en cuenta y yo, estás cayendo en lo mismo, tiene que ser o más fuerza y más lento para que me caigan las otras. Pero sí, es un poquito tricky a atinarle. Claro, definitivo, pero bueno, le hallaste bien la manera y te tranquilizaste como debías de hacerlo para poder hacer el punto. Así que felicidades. Ustedes en casa, la pizarra está 2 a 0 a favor de los contendientes y la siguiente carrera va entre Jacobo y Jose. Seguimos en el circuito de fuego 3 a 0 arriba el equipo de los contendientes y a continuación, duelo de refuerzos por los famosos Nicole Díaz. Y por los contendientes, Karime Cabrera. Concentradas, listas. 3, 2, 1. ¿Qué ritmo? El del equipo de los contendientes para comenzar este viernes de Sentencia 3 a 0 la pizarra. La buena noticia de la noche de hoy para el equipo azul. Aquí está Karime Cabrera. La mexicana de Carolina del Norte que residió en Alta Mexicana. La luz verde. Los últimos días tuvo molestias en las saldas y ya las superó. Fuerte el aro, fuerte el aro. Muy parejas. Fuerte, fuerte. Vamos. Saca leve ventaja alando la cuerda. Nicole Díaz. Dale Díaz, dale, dale, dale. La que no está profesional. Boricua. Aquí está la de Puerto Rico contra la mexicana de Carolina del Norte. Muy parejas. Como pueden ver, van a colocar el segundo grupo de pesas. Atento, el León Azul. Vamos, vamos, vamos. Atenta, pala fósforo. La última y nos vamos, Díaz. Vámonos. ¡Bua, vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos. Acelera, Díaz, acelera. Van subiendo. La plataforma. Muy parejas. La carrera más pareja que hemos tenido hasta el momento. Esta es la cuarta carrera. La defensa. Van a llegar a la misma vez la jugadora de rugby, Karime Cabrera. Y la gimnasta profesional, Nicole Díaz. ¡Calma, calma, calma! A comenzar a trabajar con las catapultas. A trasladar esos esféricos a la caja que se encuentra en la arena. Se le cae a Karime Cabrera. Tiene que agarrar rápido. Tiene que comenzar. ¡Agarrá los dos! ¡Agarrá los dos! ¡Agarrá los dos! ¡Agarrá la otra! ¡Agarrá la otra! Buscando el primer esférico, Nicole Díaz. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¡Se le cae a Nicole Díaz! ¡Se le cae a Karime Cabrera! Mucha paciencia, precisión. Van calculando poco a poco a trasladar esos esféricos. Tres catapultas. ¡Agarrá! ¡Agarrá! ¡Agarrá la otra! ¡Agarrá la otra! ¡Agarrá la otra! Escuchan las indicaciones de los equipos. Las dos están trabajando en la segunda catapulta. Ya están en la tercera y deben colocar el esférico en la caja. Ya colocan el primero. ¡Más orecito la siguiente con los calados! ¡Concentración en las dos! Ya conocen el circuito. Pero es la primera vez en la temporada que tenemos esta puntería. Todo va cambiando. Una sorpresa tras otra. Cada jornada. En esta quinta temporada. Segundo esférico para Karime Cabrera. Segundo esférico para Nicole Díaz. Ya le tomaron la medida. Mejor el ritmo de las dos. Bueno, increíble. Para Karime Cabrera. Esa última pelota cayó de la segunda catapulta a la tercera. Con mucha precisión. Se le cae a Karime. Dale, Chaparra. Tranquila. Buscando colocar el cuarto esférico. Karime Cabrera. Sigue trabajando Nicole Díaz. Ya coloca la tercera posición Nicole Díaz. Y la cuarta Karime Cabrera. Y con esta quinta ya puede comenzar a lanzarla. Con la última catapulta. Debe colocar una cada canasto. Una para Karime Cabrera. Hubo que comenzar Nicole Díaz. Calma, calma. Nuevamente Karime pone la segunda. ¡Suscríbete! Le queda uno a Karime Cabrera. ¡Lanza Karime! ¡Y Karime Cabrera! Karime Cabrera pone el 4 a 0 en la pizarra en este viernes de sentencia para el equipo de los contendientes. Y el tiempo de Karime, 3.38. 5 a 0 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes en el Circuito de Fuego. Señores, estamos cerrando la primera ronda de emparejamientos. Y a continuación, por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas, listas, 3, 2, 1. ¡Ritmo perfecto! Hasta el momento para los contendientes en el Circuito de Fuego. ¿Cómo vino el equipo azul la noche de hoy? ¡Acelera, Nacia, acelera! Atención, estamos en todas las redes sociales como arroba exatron estados unidos. Y para opinar, usted puede utilizar el hashtag exatron eeuu. Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes. ¡Venga, venga, yo te aviso! Toda la responsabilidad para ellas dos. ¡Venga, venga, venga! Saca ventaja Natalia Sánchez. ¡Venga, venga, venga! Quiere colocar el primer punto para el equipo de los famosos. ¡Sube, sube, 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 sube! Buen ritmo de Mirna Almada. Pasos firmes. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Le saca ventaja Natalia por velocidad. Es muy potente de piernas. ¡Venga, venga, venga! Y en espacio corto es muy rápido. Ya coloca al primer grupo de pesas Natalia Sánchez. Hasta el fondo, hasta el fondo. Hoy las mujeres de ambos equipos batallando, luchando por los caballeros que tienen bajo porcentaje de victoria. ¡Último, venga, venga, venga! Esta semana los caballeros están bajo amenaza. ¡Última, última, última! El domingo, en el duelo de eliminación, se retira de la conciencia más feroz del planeta un hombre. Puede ser del equipo de los famosos o del equipo de los contendientes. ¡Venga, Nati, venga! Ahorita respiramos. ¡Dale, dale, dale! Buen ritmo para Natalia Sánchez. ¡Aquí está la mexicana de Arizona! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Llega el primero al área de la puntería, la colombiana de Miami. ¡Respira! En el tope del carro de fuego. Y llega al área de la puntería. Un dolor de cabeza hasta el momento. La noche de hoy para el equipo rojo. ¡Calma, calma, calma! Buscando el primer punto. Comienza a trasladar Natalia Sánchez a los esféricos. De una catapulta a otra. ¡Se le cae! Baja más el otro, baja más el otro. El primero tiene que estar un poquito más alto. ¡Paciencia ahí, paciencia! Hubo que comenzar nuevamente Mirna Almada. A colocar cuatro esféricos en la caja que está en la parte delantera, en la arena. Coloca una Natalia. Coloca la primera Mirna Almada. Coquetea en la caja. Casi se sale. Importante también las indicaciones de cada uno de los equipos. Ritmo feroz el del equipo de los contendientes el día de hoy. ¡Calma, calma, calma! Buscando cerrar de manera perfecta la primera ronda de emparejamiento. Se le cae a Natalia el esférico y tiene que comenzar nuevamente. Tranquila, Natio. Tranquila. La puntería perfecta solamente llegará el día de hoy. Si realiza en todo el trayecto de manera perfecta, se le sale a Mirna Almada. Tranquila, chaparra. No te desesperes. Se le vuelve a caer a Natalia Sánchez. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Calma, calma! ¡Vamos, Nati, vamos! Es clave mantener la calma en el área de la puntería a la noche de hoy. Se le cae a Mirna Almada nuevamente. Si se cae un solo esférico en esta primera área de la puntería, ya no hay puntería perfecta. Tres esféricos para Natalia Sánchez. Busca el tercero Mirna Almada. ¡Tranquilita, tranquila, tranquila! ¡Eso, tranquila, tranquila! Ya cae el tercero para Mirna Almada. Ya cae el cuarto para Natalia. Y con este quinto esférico puede comenzar a lanzar. ¡Calma, calma! A colocar una pelota en cada uno de los canastros. ¡Calma, calma! ¡Aquí, tranquilo! Se le sale a Mirna Almada. Ya comienza a lanzar Natalia Sánchez. Buscando el primer punto del equipo de los famosos. ¡Uno para Natalia! Se le cae el esférico. Se le cae nuevamente a Mirna. ¡Dos para Natalia Sánchez! Le queda la canasta del medio. ¡Lanza muy fuerte! Le queda nada más un esférico en la canasta del medio. ¡Viene Natalia! Se lo cuenta. Cayó en la primera canasta. Ya tiene un esférico allí. ¡En el tiempo, Nati! ¡En el tiempo! Ya le falta otro. ¡Vamos! El ida y vuelta para Natalia. Se le cae a Natalia. Había comenzado en la primera catapulta. Se equivocó. ¡Talquila, tranquila! ¡Tienes tiempo, Nati! ¡Tienes tiempo, Nati! No cuenta esa de Natalia Sánchez. ¡Y salís el tiro! ¡Y Natalia Sánchez! Pon el primer punto para el equipo de los famosos. 5 a 1 a la pizarra. Y terminamos, culminamos, cerramos la primera ronda de parcamientos en este viernes de sentencia. Estaba poniendo a nivel. El segundo, donde va a caer la pelota, baja el segundo poquito más para que ahí caiga la pelota. Porque al nivel, o sea, por eso se te estaba haciendo como que... Sí. Tranquilo, Raza. Tranquilo. Te veías muy presionada y... Ajá te decía, vas igual. Y como que ahora andabas muy alterada, por eso te decía, tranquilízate ahora. Cuando hice tranquilita, salió muy bien todo. Natalia, felicidades por hacer el primer punto para tu equipo. Te sirvió estar de fuera, estar viéndolos, estar viendo a tus contrincantes también y hacer el primer punto. Ay, gracias, Chely. De verdad que allá para antes de que Freda dijera 3-2-1, estaba pensando en hacer mi circuito limpio. Y luego al momento de la puntería, como captar todo lo que había visto, las del equipo azul que lo habían hecho muy bien. Ver también que habían hecho mis compañeras. Y dije, bueno, tengo que sacar de esto, de esto y que se me dé lo mejor posible. Cometí errores, obviamente, pero lo bueno fue que pude corregir ahí en el momento. Y bueno, que también tenía el equipo ahí que desde afuera, por lo menos, me iban diciendo algunas cosas. Desde el principio yo te vi demasiado concentrada, podría decirlo. Hiciste perfecto el circuito y como dices en la puntería, tratar de estar ajustando y de estar pensando bien en lo que estás haciendo. Y creo que ahí en ese momento de estar jugando con las pelotas, lo importante de que no se te caiga, ¿no? De no se te caiga porque estás perdiendo tiempo y eso también te genera más nervio, más estrés. Es algo que creo que pudiste solucionar de buena manera. Así es. O sea, en un momento, sabes que hay momentos que te desesperas, como que quieres pasar la pelota rápido al otro lado, pero justamente ese es el truco de esta puntería. O sea, es casi como que jugara con la mente de uno de, ah, no te puedes desesperar, tienes que agarrarlo con calma. Y también cuando escuchas que el otro equipo celebra porque ya una logró uno, eso también juega mucho. O sea, que intentar como bloquear eso, creo que es lo más... Como estar en una viga, Nati. Exacto, más que nadie lo sabe, es como estar en una viga. Felicidades, Natalia. Y esperemos que tu equipo remonte en esa segunda ronda de emparejamientos. Gracias, Chely, espero que sí. Ustedes acompáñenme a ver la siguiente carrera. Vamos a ver si los rojos siguen haciendo punta. Después de dos victorias seguidas del equipo de los famosos, la pizarra está 5 a 2, reacción roja. A continuación, por los famosos, la cazadora Viviana Michel y por los contendientes Karime Cabré. Concentradas, listas, 3, 2, 1, reacción roja. Y aquí está la cazadora Viviana Michel para tratar de poner el tercer punto en este viernes de sentencia. Venga, 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 venga. Hay fuego en las arenas. Aquí está la cazadora, aquí está Karime Cabrera. Ya logró un punto la noche y hoy para el equipo de los contendientes. Hay velocidad asegurada en esta carrera. Lo que aviso. Más, 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 más. Muy atento, Joseph Padilla. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Importante las indicaciones de Joseph, también de Norma Palafox. A su amiga. Venga, agarra tu ritmo. La cazadora Viviana Michel. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, agarra tu ritmo, venga. Échale, échale. Dale, 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 dale. El ida y vuelta, el ida y vuelta de esta zona. Del circuito de fuego. Dale, dale, dale. El elegido, el día de hoy, para esta batalla crucial. Las mujeres batallando por los caballeros, que esta semana están bajo amenaza por el porcentaje de victorias. Saca ventaja Viviana Michel. Aquí está la futbolista profesional, la mexicana de Cala. Atención a todos en Texas. Derriba, Viviana. Atención a todos en Carolina del Norte. Aquí está. Jugadora de Rugby, sangre vera, cruzana, Karime Cabrera. Llega primero Viviana. Y va a trabajar con las catapultas. Paciencia, paciencia. Ya llega Karime. Conoce la puntería el día de hoy. Eso ahí. Bueno, Vivi. Excelente. Uno para la cazadora. Uno para Karime. Paciencia. Excelente, Vivi. Habla en las bancas. También pendientes a todos los detalles. Se le sale a Viviana Michel. Ese no cuenta el que se salió. Dos para Karime Cabrera. Dos cerca coqueteó con el borde de la caja. Ese tercero de Karime Cabrera. Le queda uno a Karime. Ahí estás Vivi, ahí estás. No te haces. Viene buscando el tercero, Viviana Michel. Ya coloca el cuarto Karime Cabrera. Y con el próximo puede comenzar a lanzar. Le da el ritmo. Le queda uno a Viviana Michel. Ya sabes el tiro, Karime. Cinco a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Viene Karime. Lo coloca en el tercer canasto. Le quedan dos a Karime Cabrera, que acomoda todos los esféricos en el pedestal que está a su izquierda. Ahora va a comenzar a lanzar. Coloca el segundo. Le queda el del medio. Le queda el del medio. El cero cuenta. Le queda el del medio. Karime Cabrera. Sangre veracruzana. Hay fuego en las arenas. Seis a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Segundo punto de la noche para Karime Cabrera. Y el tiempo de Karime. Dos cuarenta y siete. Hay fuego en las arenas. En este viernes de sentencia. Día crucial. Felicidades. Dos de dos. Regresas de lesión. Descansada de cierta manera, pero aprendiendo desde afuera. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy feliz de regresar y poder aportar a mi equipo. Me sentía un poco frustrada estando afuera, pero también me estaba sirviendo de alguna manera analizando. Sí me costó un poquito después de días adaptarme, pero espero seguir así y aportando puntos. Eso. Felicidades. De verdad. No tengo nada más que decirte. Te vi perfecto en el circuito, te vi súper bien en la puntería, tu equipo, tranquila, no sé qué. Entonces, de verdad, felicidades y que sigan esos puntos para el equipo azul. ¡Así es! Momento especial para ambos equipos. Concentración enfocados el día de hoy. Siete a dos la pizarra a favor del equipo azul. Avanzan los contendientes buscando la victoria hoy viernes de sentencia. A continuación, por los famosos Nicole Díaz y por los contendientes Mirna en el mar. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. A toda velocidad y a refrescarse rápidamente en la primera rastrera de este circuito. Salen a toda velocidad. Salen, Díaz, salen. Liga de equilibrio. Pasos firmes. Vamos, Díaz, vamos. Busca su primera victoria. De la noche. Virna almada. Ya pasó y no pudo. Se le complicó en el área de la puntería. Ya la conoce. Vamos, Díaz. Va pasando la segunda rastrera, esta más profunda. Vamos, 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 vamos. Josep Padilla y Ana Parra muy atentos. La derrotada. Lo que hace Mirna almada. Vamos, Díaz, vamos, vamos. Se tropezaba Nicole Díaz, pero ya comienza el ida y vuelta en esta área. Ya coloca el primer grupo de pesas Nicole Díaz. Hoy es viernes de sentencia. Ya las mujeres batallando por los caballeros de su equipo. Vamos, Díaz. Dale, Díaz, la última, la última y nos vamos. Venga, Díaz. Dos grupos de pesas han puesto cada una. Ya van a colocar la tercera. Sigue teniendo ventaja Nicole Díaz. Dale, dale, dale. Hoy día es crucial. El caballero con el menor porcentaje de victorias. Vamos, corre, corre, corre. Del equipo Pérez, la noche de hoy irá de manera directa al duelo de eliminación el día domingo y no será parte del juego por la permanencia ese día. De eso se trata el viernes de sentencia. Día crucial, determinante, de nervios, de concentración, de todo lo que compone la competencia más feroz del planeta. Ya están en el área de la puntería. Recuerda que empieza la línea de la puntería. Así, así, aperta. Seca Nicole Díaz, tiene que comenzar nuevamente. Ya coloca el primero, Mirna Almada. Tres catapultas. En el área de la puntería, el día de hoy, cuatro esféricos deben colocar, utilizando esas catapultas, hasta llegar a la caja. Uno para Nicole Díaz. El pasito, Díaz, el pasito. Dos para Mirna Almada. Y rebotó bastante ese último esférico. Dos para Nicole Díaz. Paciencia, concentración, enfoque. Todo cuenta. Se le cae a Nicole Díaz, debe comenzar nuevamente. Tres para Nicole Díaz, tres para Mirna Almada. Más que igual, Díaz, tranquila. Eso, Díaz, eso. Tranquila, tú dos poquitos a la otra, tú. Eso, cabecito, 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 ya, vale. El cuarto para Nicole Díaz, el cuarto para Mirna Almada. Y ahora con el quinto, pueden comenzar a lanzar. Parejas las dos. El esférico en la segunda catapulta, están muy parejas. Van a lanzar, lanza Mirna. Coloca uno, Mirna. Coloca uno, Nicole Díaz. Buen ritmo el de las dos. Lanza Nicole, coloca el segundo. Dos para Nicole, lo puede liquidar. Lo puede liquidar. Ahora lo puede liquidar, Mirna. Falla. Falla, falla Nicole Díaz. Mirna Almada busca la victoria. Falla Nicole. Falla Mirna. Cuestión de velocidad y precisión. Concentración. Falla Mirna. Falla Nicole. Y Mirna Almada. Mirna Almada. Pone la pizarra 8 a 2 a favor del equipo de los contendientes. Sigue sacando ventaja. Embalados a la victoria el equipo azul. Y el tiempo de Mirna. 3.43. 9 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. 7 puntos en la diferencia. Match point para el equipo azul. Y a continuación, por los famosos Natalia Sánchez. Y por los contendientes, Ana María Parra. Concentradas. Listas. 3. 2. 1. Duelo de compatriotas. Quiere liquidar todo Ana María Parra. Sale Natalia Sánchez, que hoy logró punto para el equipo de los famosos. Uno de los dos puntos que tiene el equipo rojo la noche de hoy. El otro fue de Javier Sintrón. Si perdiera el equipo de los famosos, el que quedaría sentenciado e iría de manera directa al duelo de eliminación sería Dave Zappelder. Y la situación es un poco compleja. Esto sucede porque Eric Alejandro Showtime se encuentra lesionado en este momento. Recuperando sin un golpe en una de sus rodillas. El que le sigue con el menor porcentaje de victorias es Dave Zappelder. Por lo cual quedaría sentenciado. Si llegara la remontada del equipo rojo, que es lo que está buscando aquí Natalia Sánchez. Y ganar el equipo de los famosos, el que quedaría sentenciado sería Joseph Padilla, del equipo de los contendientes. Pero aquí está Ana María Parra que quiere evitar eso. Quiere colocar cifras definitivas. Siguen trabajando a toda velocidad. Viene Natalia Sánchez, viene Ana Parra. Leve ventaja. Unos metros nada más para Ana María Parra. Aquí está la colombiana de Boston. Empuja a la colombiana de Miami. Se han enfrentado 26 veces. 13 victorias cada una. Duelo de colombianas, duelo parejo. Comienza a trabajar Ana María. Comienza a trabajar Natalia. ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una para Ana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Una para Natalia! ¡Eso! ¡Venga! La segunda para Ana María. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! Concentrada la colombiana de Boston, también la colombiana de Miami. ¡Bien! Tranquila, tranquila. ¡Eso! ¡Ahí vamos! Tercer esférico para Ana María Parra. ¡Bien! 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 Otro para Natalia. ¡Bien! 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 Va a colocar el cuarto a Ana Parra con suspenso. Ahora con este comenzará a lanzar a Ana Parra. ¡Bien! ¡Bien ritmo para Natalia! ¡Bien! Va a lanzar a Ana Parra. ¡Falla Ana! ¡Uno para Ana! ¡A dos de la victoria! ¡Bien! ¡Viene Natalia! ¡Coloca el cuarto! ¡Último! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acomode! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rosa! ¡Rosa el aro! Estuvo cerca a Ana Parra. Le quedan dos a Ana Parra. El del medio y el canasto que está al final. ¡Fuerte! ¡Lleva un poquito! ¡Fuerte! ¡Fuerte acá! ¡Fuerte acá! ¡Fuerte! 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 ¡Queda uno Natalia Sánchez! ¡Y Natalia Sánchez logra la victoria y pone el tercer punto para el equipo de los famosos! ¡9 a 3 la pizarra y el tiempo de Natalia con su segunda victoria de la noche! ¡3-21! ¡9 a 4 la pizarra! Reacción del equipo de los famosos en la tercera ronda de emparejamientos. A continuación por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Ana Parra. ¡Duelo de ganadores! Concentradas, listas, ¡3, 2, 1! ¡Quiere a la parra! Poner cifras definitivas. ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! Aquí está Natalia Sánchez. ¡Ya está la mitad! Ha sumado dos victorias la noche de hoy y las otras dos victorias del equipo de los famosos a la Javier Sintrón. ¡Y yo lo quiero de corazón! ¡La reacción, la sobrevivencia del equipo de los famosos! ¡Óñito! ¡Y yo lo quiero! Ayer fue una victoria suprema por parte del equipo rojo y hoy el ritmo del equipo de los contendientes es sinónimo de revancha. ¡Espáralo fuerte, espáralo fuerte! ¡Pero nada está escrito! ¡Todo puede pasar en Exatron, Estados Unidos! Hacemos historia en esta quinta temporada. ¡Más de un millón de dólares en beneficios a repartir! ¡Vamos, vamos! ¡Espáralo fuerte, espáralo fuerte! ¡Un campeón y una campeón y cada uno se va a llevar 200.000 dólares! ¡Eso, eso! ¡Muy bien, Nati! ¡Muy bien! ¡Se levanta la segunda viga! ¡También para Ana Parra! ¡La última y nos fuimos! ¡Vamos! ¡No, no, eso! ¡Viene Natalia Sánchez! ¡Por lo general, siempre saca ventaja por su velocidad, por su potencia! ¡Está muy cerca Ana Parra! ¡Y todo se perfila a que van a llegar igual a la área de la puntería! ¡Muy parejas! ¡Buen duelo! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos! ¡Y terminó pasando primero Ana Parra y llegando primero al área de la puntería la colombiana de Boston! ¡Aquí llega la colombiana de Miami! ¡Atención! ¡Atención, familia Hexatlón! ¡Dale, Nati! O sigue remontando el equipo de los famosos o lo liquida el equipo de los contendientes! ¡Para atrás para que coge el clave! ¡Una para Ana Parra! ¡Eso! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Bueno, Natalia! ¡Bueno! ¡Una para Natalia! ¡Vuelve por ritmo, Nati! ¡Muy bien! La segunda para Ana Parra rebota y casi se sale de la caja. ¡Increíble! ¡Bájame, dale, dale! Tienen que tener mucho cuidado en la última catapulta. ¡Se le cae a Natalia Sánchez! ¡Debe regresar nuevamente! ¡La tercera para Ana Parra! ¡Ok, ahí con calma! ¡Busca la segunda, Natalia Sánchez! ¡Se sale! ¡Se sale de la caja! ¡La cuarta para Ana Parra! ¡Y con esta va a comenzar a lanzar Ana! ¡Paciente, Natalia! ¡Sigue trabajando Natalia Sánchez! ¡La segunda para Natalia! ¡Ya lanzó Ana Parra! ¡Falló! ¡Una para Ana Parra! ¡Le quedan dos a Ana Parra! ¡Le queda una a Ana Parra! ¡A una de la victoria a los contendientes! ¡El equipo de los contendientes se lleva la victoria! ¡10 a 4! ¡Le regresa el resultado al equipo de los famosos! ¡Ayer el equipo rojo ganó 10 a 4! ¡Y la respuesta del equipo de los contendientes ha sido con el mismo marcador! ¡De esta manera! Dave Zappel, del equipo de los famosos, queda sentenciado y va de manera directa el día domingo al duelo de eliminación. ¡Example! 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 ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Pira! ¡Vamos los astros! ¡Tanquila, Ana! ¡Verectiando ahí! ¡Verectiando, tranquila! ¡Ana, para que no te caes, ahí está, ¡gálas! ¡Eso! ¡Vamos, Naty! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! ¿Buena Natalia, buena? Le queda una, Ana Parra, a una de la victoria a los contendientes. El equipo de los contendientes se lleva la victoria. El equipo de los contendientes se lleva la victoria.